Pasión de Gavilanes es sin duda la producción más vista y realizada en Colombia. En este video les traigo en un resumen o recopilación de todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de esta gran producción. A inicios del mes de mayo del 2021, Telemundo informó y confirmó que se realizará una nueva temporada de la historia de los hermanos Reyes y hermanas Elizondo. La noticia fue difundida en todas las redes sociales, pero sin duda este canal dio a conocer de qué tratará la historia como también la debida confirmación de Telemundo. La cadena de televisión hispana más grande dio a conocer hace poco a través de su cuenta de Instagram la realización de la nueva temporada. En su último post publicó la siguiente fotografía con el siguiente pie de página. Confirmada la segunda parte de Pasión de Gavilanes, ¿qué famosos crees que no podrá faltar en esta secuela y qué debería pasar con la historia? La cadena televisiva ha confirmado una nueva secuela de Pasión de Gavilanes y así lo dieron a conocer. En la carta dice lo siguiente. Telemundo lidera el upfront hispano con más de mil horas de contenido original diseñado para captar a los latinos de hoy en todas las plataformas. Pasión de Gavilanes 2 trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo. En la primera temporada, los hermanos Reyes se infiltran en la finca de la familia Elizondo, haciéndose pasar por trabajadores para vengar la muerte de su hermana. El intenso rencor que alguna vez sintieron los hermanos se disipa rápidamente luego de hallar el amor verdadero, amor en las hermanas Elizondo. Ahora, 20 años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia. Tras el anuncio oficial, varios quieren saber quiénes estarán en la historia y para eso el actor Jorge Caor reveló que él estará, como también dio a conocer que toda la familia Reyes Elizondo también estarán incluidos en esta nueva temporada. Sí, los actores fundamentales vamos a estar. La historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas, pero el núcleo esencial de los Elizondo Reyes vamos a estar. Yo creo que ese es el tema del día. Ayer yo hice una publicación. Ya puedo decir que sí, va Pasión de Gavilanes 2 al fin. Y eso se lo agradecemos a estos cientos de miles. Podemos hablar de millones, ¿por qué negarlo? Pasión de Gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años y sigue con una vigencia extraordinaria. Y nuestro público nos ha pedido, ¿ya ves que me estoy dejando crecer el bigote? Yo estaba rapado y sin bigote. Pero para ir preparando al nuevo Martín Acevedo, la historia va a comenzar con 25 años después en esta familia. Los nietos y los hijos ya están grandes y ocurre un asesinato. A partir de allí se va a desencadenar toda la nueva historia y todo lo que va a acontecer en esta familia Reyes Elizondo. Pero estoy seguro que el maestro Julio Jiménez, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo pueda disfrutar. Porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito, es imprescindible hablar de Pasión de Gavilanes en nuestra propia historia. Y pues uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público porque la gente es muy exigente y me parece que es maravilloso que sea exigente porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar. Y cuando hay un título así que ha tenido tanto éxito, hacer una segunda temporada siempre... Yo estuve primero dudoso, pero porque temía hasta que no me enteré muy bien para dónde iba Julio y hasta dónde era el compromiso y quiénes estábamos en el proyecto, etc. Hay cosas que les puedo decir a ustedes ahora, pero hay cosas que no puedo decir porque no estoy autorizado. Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado, los únicos actores que lo han hecho ha sido la actriz que hizo de Panchita, Jorge Cabo, Don Martín y Dominga, quienes aseguraron estar en la nueva temporada. Yo creo que ese es el tema del día. Ayer yo hice una publicación. Por otro lado, la actriz que sí confirmó su participación fue Tatiana Jauregui, más conocida como Dominga, en donde a través de DM en Instagram y tras consultarle, escribió rotundamente sí. Hola amigos, ¿cómo están? Me han preguntado mucho que sí, sí, Pasión de Gavilanes 2, que sí, sí voy a estar. Bueno, sí hay Pasión de Gavilanes 2 y sí voy a estar. Panchita va a volver con Pasión de Gavilanes 2 y quiero agradecer a todos esos miles y millones de seguidores que llevan a Pasión de Gavilanes en su corazón. Esto es una alegría inmensa para muchos de nosotros. Gracias. El actor que hizo de Don Martín aseguró que en el mes de septiembre inicia el rodaje de esta nueva historia. Hay cosas que les puedo decir a ustedes ahora, pero hay cosas que no puedo decir porque no estoy autorizado. Y las grabaciones serán a partir de septiembre, si Dios quiere, y todo este fenómeno en que estamos envueltos, pues mejor. Ok, y vamos a grabar esto seguramente todo fin de año y para el próximo año sería el estreno primero por Telemundo y después por el mundo. Como era de esperarse, el actor que hizo de Memo y Benito manifestaron no saber nada ya que tampoco los han convocado, pero que sí les encantaría estar en la nueva temporada. Esas muestras de afecto, esas muestras de cariño por un personaje que de verdad gocé y disfruté hace ya 17 años y de verdad solo agradecimiento para ustedes. Y bueno, esperemos a ver qué acontece. Un abrazo. Hola, muy buenos días a todos. Nada, simplemente quiero darle las gracias a todos ustedes que me han escrito. Me están escribiendo demasiado sus muestras de cariño, de afecto. Y la pregunta del millón, Giovanni, ¿vas para Pasión de Gabriela en Esparte 2? No tengo ni idea. Hasta ahora no me han llamado, no sé nada realmente. Telemundo no se ha comunicado conmigo ni absolutamente nadie, así que me escriben, han creado grupos, los fans están escribiéndole a Telemundo diciendo, oiga, venga, ha sido a Pasión de Gabriela en 2, Leandro y Benito, ¿qué pasa? Quien se sumó a la lista de no convocados por ahora y aparentemente fue Leidy Noriega quien hizo de Pepita Ronderos y quien a inicios de año confirmó que sí iban a realizar una nueva temporada, pero por temas de cláusulas no podía decir nada. No puedo decir cosas porque a nosotros nos ponen una cláusula de confidencialidad, yo no puedo decir nada. O sea, lo único que les voy a decir es que vienen sorpresas muy bonitas que la gente, bueno, que Caracol Televisión como canal está pensando en la gente, está pensando en esa inquietud del público todo el tiempo expresándoles queremos la segunda parte, queremos la segunda parte de Pasión de Gavilanes. Lo que sí les puedo decir es que sí han llamado, que sí han propuesto, que están en ese proceso, pero no les puedo decir nada concreto porque hay cláusulas de confidencialidad. Señores, no me vayan a hacer meter una demanda. Yo me cierro la boca. Hasta hace poco manifestó que no la han llamado. Te puedo contar pues que de Pasión de Gavilanes, que es una producción que yo amo y que obviamente ha matado mi carrera porque parece como Pasión de Gavilanes no hizo nada antes y nada después y hemos hecho 35 producciones y a mí solo me hablan de Pasión de Gavilanes y a veces de Pandillas Guerra y Paz, bueno, y a veces me mencionan algunas otras, pero realmente Pepita Ronderos es un personaje tan arrollador que la gente ama y que partió mi carrera en dos etapas. Sería genial, pero yo no puedo decir que me han llamado, que yo he negociado, que me he enterado de algo. Nada, todavía. Tenemos un chat de las actrices principales de la novela que muy amablemente me tienen en ese chat donde hablamos, nos reímos, nos acordamos de cosas, compartimos y ellas han ido soltando pequeñas pindoritas, pero aún ellas tienen mucha restricción para hablar porque los contratos tienen esa cláusula de confidencialidad, así que realmente no tengo idea si Julio Jiménez ha tenido en cuenta este personaje para la segunda parte. Sé que el abuelo va y pues la gran amiga del abuelo es Pepa, ojalá la tengas aquí, ojalá, me encantaría, yo me lo disfruto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pero no tengo nada confirmado. Recordemos que quien dio a conocer de una nueva temporada fue la actriz Lorena Meritano, quien informó de que sí estaban llamando a algunos actores para la realización de esta secuela y que para esta secuela es claro que ella o su personaje no entraría en la trama. Respecto a este tema, la actriz Lorena Meritano dio a conocer en respuesta a un seguidor desde su cuenta en Instagram quien le consultó si existirá una segunda temporada de Pasión de Gavilanes, a lo que ella respondió directamente, la van a hacer pero a mí no me llamaron. Debido a esta respuesta, le escribí por interno sobre la segunda temporada y allí me respondió lo siguiente, No, Telemundo llamó a algunos para preguntar, eso nada más, están llamando a algunos actores, esa es la realidad, no hay otra temporada, sería un gran error hacerla, pero si la quieren hacer que la hagan, nada como la original, abrazos. De esta forma, la actriz me respondió, debido a la respuesta recibida, seguí verificando el comentario que había confirmado la nueva temporada, pero ya no aparecía la respuesta que había dado anteriormente, es decir, que la actriz optó por borrar el comentario y dejar pequeños mensajes que ya había respondido internamente. Fuera de eso, la actriz me bloqueó en Instagram, pero como todo queda grabado, alcanzamos a tomar captura de la respuesta inicial. Volviendo a las noticias actualizadas, la actriz que hizo de Sarita Elizondo confirmó también que no puede decir nada porque no se ha concretado muchas cosas, como también la actriz Dana García y los actores Mario Cimarro y Juan Alfonso Batista, quienes manifestaron no saber bien qué pasa con el proyecto, ya que supuestamente no los han llamado para el contrato o si se tiene en cuenta o no en la historia. Que ahorita hablamos, ahorita voy, voy, yo no puedo hablar mucho, de una vez lo digo, ¿vale? Porque yo sé que me lo van a seguir preguntando de aquí a que terminemos. No puedo hablar mucho de Pasión de Gabilanes 2, ¿por qué? Porque todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos, ¿vale? Y esto es como casi que primicia porque yo no había hablado nada de esto al aire. Y estamos en ese proceso. No puedo hablar mucho, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que se tienen que cerrar para ya que la cadena como tal, o sea, Telemundo ya en su upfront anunció que la Pasión de Gabilanes 2 para el 2022, buenísimo. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que respetar cuando ya ellos decían dar la voz de quiénes vamos a estar sí o sí en Pasión de Gabilanes 2. Yo opino que tenemos que estar los que somos, porque si no, no es Pasión de Gabilanes 2. Así de simple, porque somos las caras de Pasión de Gabilanes. Entonces, pues, yo creo que sí vamos a estar todos, ojalá y Dios quiera. Pero vuelvo y les digo, es un tema de que demos el tiempo para poderlo contar. Y yo creo que la mejor forma de contarlo va a ser cuando ya estemos bien con un live. Vamos a ver qué. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero la verdad es que yo a hoy yo no soy parte del proyecto. Sí soy parte de otros proyectos, o sea, ya confirmo un proyecto que estoy muy emocionada, que luego les contaré, pero es para el año entrante. Pero no sé nada de Pasión de Gabilanes 2, no estoy actualizada en cómo va el proyecto. No he vuelto a tener yo comunicación con Telemundo, así que si tenían dudas, esa es la respuesta. A hoy yo no soy parte del proyecto. Este, lo que está pasando con mi familia no tiene absolutamente nada que ver con que yo participe en Pasión de Gabilanes 2. Como ya saben, Telemundo, el nuevo Telemundo, tiene los derechos de esta historia. Y ellos decidirán si su Gabilán está o no está. Y todos queremos que esté así que positivos, mi gente. Los quiero un chingo y me quedo corto. Es un gran privilegio que ahorita esté sonando por ahí de nuevo la oportunidad después de tantos años de encontrarnos. Y ojalá que sea, que eso sea, porque sería un regalo para nosotros volver a vernos ya más adultos. Pero, y si fuera por mí, all in, estamos con toda. Me encantaría ser Oscar Reyes, te lo digo, ya te lo había dicho anteriormente. Yo creo que todos los que puedan participar en este proyecto sería un gran regalo de vida, porque es volver a revivir el pasado, el futuro, presente y que las nuevas generaciones ya saben de Oscar, de Jimena, eso. Eso es un regalo único. Ojalá, yo también, todos tenemos muchas ganas. Solo es cuestión de llegar a acuerdos, de que todos estemos bien y que la historia esté buena. Ya hay cositas ahí, pero hasta que uno no, ¿sabes cómo es cosa? Hasta que uno no firme la mitad, qué tal, no se la salpa. Ese momentico que firmo, que ya dije, que llegamos a un acuerdo, créame que me voy a tomar un whiskycito. Es claro que el tema de cláusulas de confidencialidad es muy fuerte y por eso no se atreven a hablar del tema. Lo que sí se sabe hasta el momento es que Julio Jiménez y los directores de la primera temporada también estarán, tal como lo dijo Juan Alfonso Batista y Natacha Claus. Y de la mano del mismo escritor, del mismo director Rodriotiana, de la misma directora de arte, sería maravilloso. No te puedo decir nada porque todo es posible, nada es seguro. Pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez es un exitazo. Quiero contarles que eres un gran fan de Julio, un gran fan, el escritor de Pasión de Gaviranes. Bueno, Julio Jiménez, porque Julio Jiménez es uno de nuestros íconos libretistas de este país, grandes historias que sigue haciendo. Entonces, Miguel, por eso estaba ahí nombrando a Julio, que fue el libretista de Pasión y que va a ser el mismo de Pasión de Gaviranes. No se puede hablar nada más. Pese a conocerse la confirmación de algunos actores, se conoce que Rosario Montes también estaría y no solo lo confirmó Andrea Villarreal, quien hizo de Panchita, sino que Giovanni Suárez, quien hizo de Benito. Hay una tragedia, vuelve Rosario Montes, Rosario Montes tiene una amiga que es Panchita, está Ana, está el gato, está todo el grupo. Aunque muchos dudan sobre si estarán los protagonistas o no, recordemos que el año pasado el productor de la telenovela manifestó que si se llegara a realizar una nueva temporada, se deben contar con todos los personajes principales, ya que sin ellos no hay posibilidad de una nueva temporada, ya que Julio Jiménez conoce la estructura, gestos, historias y todo lo relacionado a los personajes. En pocas palabras, se deberían alinear muchas cosas para que se llegue a realizar el proyecto, situación que evidentemente nos hace pensar o me hace pensar, es que si Telemundo confirmó la nueva secuela, es porque ya alinearon todo lo que decía el productor. Así es. Podría llegar a ser, pero eso hay que alinear muchos planetas para que eso se dé, ¿sí? Porque aquí hay un tema de derechos, hay un tema de, yo podría hablar de egos, yo podría hablar de muchas cosas, que tratar de ponerlos en un papel para que eso se pueda hacer es una tarea, titánica. Sí, es una tarea larga, que tendría que comenzar por el deseo de hacerlo. ¿A ti te gustaría? ¿El deseo de hacerlo? ¿A ti te gustaría? Sí, y yo veo que hay historia para hacerlo. Yo siento que tocaría partir obviamente de la base del grupo que hizo Pasión de Gavilanes. Uno no puede decir que, por decir algo, que Juan Reyes sea otro actor haciendo de Juan Reyes. Eso no, no, eso no. Tienen que ser los actores. Y si hay tres, cuatro actores que dicen que no, dicen, ah, bueno, pero entonces quedan tres más. No, no. Entonces hay que alinear todo eso. Hay que estructurarlo, hay que mirar los momentos, qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, el compromiso de aquí, el compromiso de allá. No es sencillo. No es sencillo, porque es que cuando uno tiene un libreto, cero kilómetros. Uno dice, bueno, y uno dice, dinos a Rosales. Llamemos a Lorena. No, que Lorena está ocupada. Estoy en Buenos Aires a la orden, señor. Yo me revive. Claro, no, no, pero estoy diciendo, pero entonces, Línora, Lorena está ocupada en estos momentos porque está haciendo teatro y eso va por dos años más. Ok. Pues, por eso estoy diciendo, alinear eso no es fácil. No es fácil. Y un escritor como Julio Jiménez no puede ponerse a hacer una sinopsis y a hacer unos libretos con unos personajes que existieron en Pasión de Gavilanes y que cuando él lo presente digan, ay, ¿sabe qué? Pero es que ese personaje de Ínora no puede ir porque Lorena está haciendo teatro y va por dos años haciendo teatro. Eso no puede ser así. Entonces, hay que alinear primero la base del equipo que hizo Pasión de Gavilanes para después sí escribirlo, ¿me entiendes? O sea, habría que hacer una negociación previa para después sí empezar a escribir, porque no se puede empezar a escribir para después hacer negociación. No se puede. ¿Crees que a Julio le interesaría escribir una serie, una novela no tan larga? Podría ser, podría ser, pero vuelvo e insisto que para eso tiene que juntarse, hacerse primero una labor muy, muy milimétrica, muy de crochet para poder llegar a tomar una decisión de esa. Y obviamente no es una decisión mía, porque ni yo tengo los derechos, ni tengo ahorita dinero para decir, bueno, vamos a hacer Pasión de Gavilanes. Porque uno dice, bueno, tengo el dinero hoy, señores Telemundo, ¿ustedes venderían el producto Pasión de Gavilanes para poderlo hacer? Y eso es otra negociación. O Telemundo dice, no, porque es que nosotros estamos, nosotros queremos hacer Pasión de Gavilanes 2. Nosotros sí queremos hacerlo. Ah, bueno. Y en ese Pasión de Gavilanes 2, ¿Julio va a querer hacerlo? ¿Cómo es el compromiso entre Telemundo y Julio? ¿Cómo es el compromiso entre actores y Telemundo? ¿Cómo es el compromiso entre...? Entonces, bueno, esa es una telaraña y eso hay que empezar a armarlo y decir, bueno, armé este, pero uy, se me desarmó esto. Entonces ahora armo esto y se desarma esto. No es como cuando uno quiere hacer un producto cero kilómetros y dice, para protagonista tengo X, Y, Z. Entre esos tres está mi protagonista. Vamos a buscarlo. Entonces se sienta uno y le dice, sí, yo puedo, pero a partir de agosto, de noviembre, ¿ves? Entonces es una tarea no fácil, no es tan sencilla, pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Bueno, son puntos suspensivos entonces. Sí, sí, son puntos suspensivos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención verlos a ustedes bellos, maduros. Y uno diría, esto sería muy bonito. O sea, hacer un pasión de gavilanes hoy, ¿sí? Tendrían hijos, se habrán separado algunos. Otro se consiguió un tinieblo. Dinora en el pantano. Dinora viviendo en el pantano. No, porque es que finalmente, fíjate, fíjate que personajes que hayan muerto, uno los puede revivir si uno quiere. Así es. ¿Y Julio? Uno puede revivir, uno puede revivir los personajes si quiere. Y al principio, el televidente que vio el producto y que conoce bien el producto, de pronto no lo compra, pero al segundo capítulo ya lo compró. Así es. Porque lo amó, ¿sí? Porque lo amó. Amó al personaje y de pronto odió que lo hayan matado, ¿sí? Y le encanta verlo revivir. Entonces, todo es posible. Todo es posible, ¿sí? En el mundo del entretenimiento y de la ficción, todo es posible. Pero el día que vuelva a ser una producción, obviamente, un Pasión de Gavilanes, si se llegara a hacer y me invitaran a el proyecto, lo haría a ojo cerrado. Pero es que no puede haber otra Pasión de Gavilanes sin ti. No, no digas eso. No digas eso, no. No porque eso no necesariamente tiene que ser Hugo León con el productor. Pero... Porque se puede. Se puede hacer el Pasión de Gavilanes. Y si de pronto me llaman a asesorarlo, los asesoro, ¿sí? ¿Sería muy importante? ¿Sin tu presencia? ¿O tu asesoría? Sí. Claro, por el conocimiento con el producto. Pero no... No creerme imprescindible, no. No me gusta eso. No. Por eso digo... Julio. Julio, sí. Y Julio tendría que escribirlo. No otro... No que Julio haga una sinopsis y diga esto es y que haya otros escritores. No. Eso no funciona así. Tendría que ser él. Es decir, están sí o sí todos los protagonistas para mí. En resumen general, confirmados hasta el momento directamente para esta producción son Dominga, Panchita y Don Martín. Rosario y Gabriela también estarán incluidos en esta historia como las hermanas y hermanos, aunque ellos nieguen noticias nuevas y contacto directo sobre el producto. Sobre el tema de musicalización, aún no se sabe nada, pero todo apunta a que el género reggaetón llegaría tal como lo manifestaron en redes sociales DJ Luvian y Nicky Jan, según reciente post de este productor musical. No sé nada. Espero que lo que tú dices sea verdad, que Telemundo ojalá se pudiera poner en contacto conmigo. Y bueno, no sé si volver a hacerle toda la música a Rosario. Recordemos que el único actor que no le interesa al proyecto hasta el momento es el actor Michelle Brown, quien hizo del hermano menor de los Reyes, es decir, Franco, pero por las palabras de Don Martín, abre la posibilidad de que aparezca situación que creo que sí ocurrirá. Michelle está ocupado para la fecha que se plantea, pero es posible que en un momento determinado aparezca. Vamos a ver, esperemos que sí. Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso también y que tiene mucho riesgo. Y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención. Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble volver a verse hace tanto tiempo. Me llamaron para contarme que existía la posibilidad de hacer una segunda temporada. Ellos querían empezar, me imagino que ahora, y yo tengo como varias cosas en el camino y cosas que hacer. Y también soy partidario que hay veces que las cosas hay que dejarlas también, ¿no? Así como supimos abrazarla en su momento y fue muy gratificante. Creo que hay historias nuevas que contar. Yo tengo ganas de contar historias distintas y de meterme en la piel de personajes diferentes y de tratar de hurgar un poco en la vida de estos personajes y no repetirme. Pero creo que la idea está y que tienen ganas de hacerlo y que creo que algunos se sumaron y no me cabe duda que les va a ir muy bien. Ahora ustedes, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda sobre todo lo que se sabe hasta el momento de Pasión de Gavilanes 2? Déjanos el comentario, no sin antes suscribirse al canal y qué mejor que activar las notificaciones para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!